Vamos a resolver esto Vamos a resolver esto Vamos a resolver esto Vamos a resolver esto Llámenlo, llámenlo, que no nos vamos ya quieta que no parezca Come on. No hay problema Hay problema Ay... No hay problema Ay... Ay... Ahora vamos a hablar Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo ¿Te dieron golpe? ¿Te dieron golpe? ¿Te dieron golpe? ¿Te golpearon? ¡Oh, te dieron golpe! ¡Manuel, ven que me dieron golpe! y ah y 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 que porta pertenece al DNI y su radio y su arma no aparecen y los documentos incluyendo ese carnet miren lo único es que estas cosas nosotros vamos a poner a denuncia contra ese coronel primero porque aquí lo que pasó aquí fue incluso certificado por los derechos humanos no nosotros no vinimos a darnos puño con la policía nosotros no hacemos eso nosotros vinimos sencillamente a reclamar un derecho a recoger una notificación que no tuvieron la delicadeza ni siquiera de llamarnos por teléfono y nos enteramos por la internet de que habíamos sido jugados y de que ni siquiera lo sabíamos usted había oído algo igual en alguna parte del mundo y hablo en ninguna parte ni en Haití aquí eso quiere decir que este estado hace tiempo que fracasó como un estado de derecho nosotros lo que hacemos es hacer valer nuestro derecho y vamos a poner una querella formal para que ese criminal para que ese criminal asesino que cree que está en la dictadura de Trujillo responda por esos hechos nosotros no vinimos aquí ni a tirar piedra ni a quemar gomas ni a empujar a nadie vinimos simplemente a recoger un documento a los que tenemos derecho a los que tenemos derecho y vinimos cinco personas cinco diputados candidatos a alcaldes y no nos dejaron entrar y tuvimos que entrar empujando por dios quien había visto algo igual o ustedes piensan que los derechos se mendigan en ese sentido con toda responsabilidad nosotros empujamos la puerta porque es un derecho nosotros no estamos pidiendo un favor somos ciudadanos si quieren que no nos vean ni siquiera como diputados si quieren que no me respeten como lo que soy ni como artista como nada, hagan lo que quieran que me vean como el ciudadano de a pie más común pero tienen que abrirme las puertas si voy a buscar un servicio a cualquier institución del estado dominicano es un derecho constitucional bien ven vamos a esperar aquí el arma de reglamento del compañero y sus documentos no Vallejo venga acá, para que nos cueste eche para adelante, eche para adelante que fue lo que te pasó que nos traigan aquí les dañan por la vida a personas de la cadena de la cadena Allá arriba me dice el coronel que yo no puedo estar de arriba armado y menos con manos y menos porque está siendo desorden. Yo dije, estoy cumpliendo con mi deber y este es mi deber, me proteger a manos y menos. Y dice, por ahí está, por el camiso, me agarré, me agarré. Y dice, tú no eres de nadie aquí arriba, que estamos todos somos nosotros. Me agarraron para atrás entre siete. Me pusieron ahí abajo una escadera en condilla oscuro. Me agarraron con esa esposa. Me agarraron, ya cuando tengo la mano. Y me dieron como siete rombas por la espalda. Y eso fue el coronel que decía, dale, para que se calle, dale, para que se calle. ¿Cuál es tu nombre? José Vallejo a mi nombre. Gracias. ¿Querá verlo ahí? Coronel Acevedo. ¡Mobarde! ¡Acevedo! ¡El asesino, coronel Acevedo! ¡Aos pasaron! ¡Acevedo!